Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en animales salvajes nos centraremos en uno de los mamíferos más exóticos que existen. Un animal que debido a sus llamativas características se engloba dentro de la mayoría de listas de los animales más bonitos del mundo. Hablamos del panda rojo. En este vídeo descubrirás a este fascinante animal y conocerás los principales hábitos o modos de vida, así como el comportamiento y alimentación de esta singular criatura. Aunque durante un tiempo, debido a su forma de oso de pequeño tamaño, estuvo clasificado dentro de la familia de los úrsidos, más tarde se descubrió que en realidad este exótico animal era único miembro vivo de la familia Aluridae, así como la única especie del género Aylirus. Según los registros fósiles, se establece que en la antigüedad este animal pudo mantener poblaciones en América del Norte. Sin embargo, en la actualidad, esta es una criatura exclusiva de las regiones montañosas del Himalaya y el Nepal, el sur de China, la India y Birmania. En todos estos entornos, la pérdida progresiva de su hábitat y la caza, entre otros factores, está llevando a que tan solo queden poblaciones aisladas en los bosques de todos estos lugares. Al igual que el oso panda, con el cual comparte un gran parecido, el panda rojo se alimenta de bambú, en las zonas más altas de los bosques más templados y húmedos. Actualmente, se establecen dos subespecies distintas de panda rojo, en función de su área de distribución. Estas son los pandas rojos destillans, que habitan en las áreas más orientales, y el panda rojo occidental, que como bien dice su nombre, se mueve por las zonas más occidentales. Estas dos subespecies o poblaciones se diferencian principalmente por los tonos de su pelaje, siendo los pandas rojos occidentales de pelaje más claro en el rostro, mientras que los orientales mantienen un color de pelaje mucho más marcado e intenso. En cuanto a sus características físicas, el panda rojo destaca por su brillante y espeso pelaje de intenso color rojizo o anaranjado, y con el vientre oscuro. La cola mantiene seis franjas rojizas a tonos más claros o más oscuros, y también tiene un rostro con áreas blanquecinas que le dotan de su característico y tierno aspecto. El tamaño de este animal es bastante pequeño, motivo por el cual en sus primeras clasificaciones era considerado como una especie de oso panda en miniatura. La envergadura de un oso panda rojo varía de los 30 a los 60 centímetros sin contar la cola y en función de su género. Los machos son más grandes, con un peso que dista de los 4,5 a los 6 kilogramos. Las hembras un poco más pequeñas mantienen un peso de los 3 a los 4,5 kilogramos. La cola de este animal es muy larga y peluda, con unas extremidades delanteras más cortas que las traseras, dotando al panda rojo de una característica de ambulación. El panda rojo es un animal de comportamiento por lo general solitario y de naturaleza nocturna, siendo más activo en los momentos previos al amanecer y durante la madrugada. A pesar de ser una criatura omnívora, la mayor parte de su alimentación se basa en la ingesta de bambú, el cual es muy abundante y fácil de conseguir. Estos son animales muy sensibles al calor, saliendo por ello de la sombra de sus escondites cuando la temperatura se encuentra entre los 10 a los 25 grados, ya que una temperatura superior puede ser fatal para su supervivencia. Es extraño encontrar parejas o grupos familiares de pandas rojos. Aún así, cuando están juntos son animales bastante expresivos, y los cuales se comunican con intensos gritos y con su lenguaje no verbal. A pesar de su tamaño, el panda rojo es un animal dotado de unas fuertes y grandes garras con las que poder defenderse. Y a pesar de ser un animal bastante tranquilo, no dudará en atacar si tiene necesidad de hacerlo.